Tres, estalla un insólito escándalo por un aviso del Banco de Colombia. El aviso es este, es el momento de las nuevas familias, es el momento de todos, dice el aviso que está aparentemente dirigido a la gente gay. En Medellín nació el escándalo, muchos sectores de la población reaccionaron y hasta pidieron retirar una valla con el aviso que se encuentra en la avenida Guayabal. El Banco de Colombia expidió esta noche un comunicado en el que dice, entre otras cosas, lo siguiente. Como organización respetamos a cada ser humano con su interpretación del mundo. Por eso es el momento de los que superan límites, de los que adoptan, de las nuevas familias, de los que crecen, de los que cultivan, de los que emprenden. Es el momento de cada uno y de lo que cada uno quiere hacer. Eso es lo que se llama respeto a todos los seres humanos, blancos, negros, altos, gordos, gays y comunidad LGBTI. ¡Bravo por la idea publicitaria del Banco!